Están en su casa, reciben bendición de parte de Dios Muchas veces nuestra familia no entiende que es la bendición de la salud La seguridad que viene hacia ellos No porque hay personas que están aquí en este lugar clamando, adorando Pidiendo a Dios por sus vidas Muchas veces el mundo no entiende que Dios nos ama con un amor tan grande Que aunque somos imbéciles y merecedores de esa gracia, de ese amor, de placer A quien le gusta, a quien le gusta Yo no quiero que en esta noche te cante algo que sea arrepentido Yo quiero que en esta noche comience a expresarle con su propia palabra lo que siente por Dios Cantar no solamente lo que estamos acostumbrados a hacer Se va a salir una adoración de su corazón que salga algo grande Palabras que sean sinceras Oye, en esta noche proyechen darle esa palabra al Señor Quizás en todo el día Porque pocos se han de haber acordado de darle gracias a Dios El problema que tiene el mundo es que el mundo se preocupa primero por lo personal Y no de darle gracias a Dios Y no de darle gracias a Dios El que está preocupado por el trabajo se desespera por estar temprano en su trabajo Por ser puntual El esposo se preocupa por estar agradable ante su esposa Y en irse a verse Pero muchas veces no nos preocupamos de estar agradables ante la presencia de Dios Si le hemos fallado a Dios Esta noche le ponemos a cuentas con Él Solamente dígale gracias Y solamente dígale gracias a Dios Quiero dar gracias Gracias quiero darte Tu grande amor por mí Gracias quiero darte De mi amado y buen Jesús Gracias quiero darte Tu grande amor Gracias quiero darte Dios quiero darte Mi amado y buen Jesús Tanto tiempo te busqué Pero al fin yo te conté Y no quiero más nada Solo conocerte Solo conocerte Solo conocerte Solo conocerte Solo conocerte Que tú podés Ser lo posso Solo conocerte Poterico Sí oportunidad